Molestia también en la ciudad de El Alto, ¿por qué? Porque existe falta de atención por parte del municipio en cuanto a obras en los distritos de la ciudad de El Alto. Por ello, los mismos vecinos se organizaron y realizaron trabajos en pro de su zona. La ciudad de El Alto, ¿por qué? Un campo, un coral de chancho, eso es lo que nos dicen. Y ustedes vecinos, ¿qué hacen? ¿Por qué nos reclaman? ¿Por qué nos mueven? Pero estamos haciendo lo único que nos han hecho. Nos han mandado un grupo de choque, que ha habido enfrentamiento entre nosotros, nos hemos enfrentado. Que lo trabaje y que haga cumplir su trabajo, porque su hacha obra que dice, no, para mí no es, porque es apenas media cuadra que hace su hacha obra. Mira cómo, todo barro está, señorita. Todo siempre es un desastre. Ahora la gente de abajo viene, de la ciudad viene y dice, oye, ¿qué es esto? Mira mis zapatos, dicen. Todos se embarran. Eso es, señorita. Yo quisiera que lo trabaje, pero no cuando ya falta dos, tres días. Recién, mire, en los setados están viniendo desde aliacitos, dice. Y cuando ya va a terminar, a la otra semana ya lo va a dejar también. Hasta ahí nomás va a ser. Sí, como alteño estamos quedando mal, ¿no? Como vecino estamos quedando mal la imagen también, ¿no? Entonces yo pediría al señor alcalde que nos, y una vez que acabe, ¿no? Que apresure su trabajo, ¿no? No obstante, según el municipio, se van cumpliendo con los trabajos de mejoras en las vías de acceso, remoción de tierra, conformación de plataforma, compactado de suelo y disposición de tierra plenes. Sin embargo, este es el panorama que presenta el sector al momento. Son en los setados dentro de lo que es el alrededor del estadio para poder quitar el barrio y la tierra en este sector. El tema de conformación y el tema de poder crear muros de contención lo vamos a enfrentar en una segunda fase. Nuestra alcaldesa ha dispuesto 2.7 millones para poder invertir en la mejora de los alrededores del estadio. Necesitamos cerca de 15 millones de bolivianos, 15 millones de bolivianos para todo lo que es la conclusión al 100% del estadio, con parqueo, con luminarias, con asfaltado, con aduquinado, con cordones de acera, todo lo que es la parte, todo lo que es el estadio, alrededor de 15 millones. Pero ¿a cuánto ha destinado 3 millones de bolivianos? Entonces, con 3 millones no vamos a poder avanzar ni siquiera el 30% de prácticamente esto que va a quedar todo el año una vez más al olvido de lo que es el estadio. Pero sin embargo, desde el Consejo Municipal, por eso estamos también con vecinos, vecinas, vamos a exigir, vamos a impulsar de que concluya esta obra complementaria que está perjudicando y a la vez se está mostrando mala imagen frente a otros municipios. El estadio municipal se inauguró en marzo del 2017. Sin embargo, hasta la fecha el municipio no cumple con los trabajos complementarios.